Considere el diagrama de Ben que muestra la cardinalidad de cada conjunto. Use esta información para encontrar la cardinalidad de los conjuntos dados. Recuerde, el número de elementos en un conjunto se llama cardinalidad de ese conjunto. La cardinalidad del conjunto A se observa utilizando una de estas anotaciones aquí. Entonces, para la primera pregunta, tenemos la cardinalidad del conjunto A, así que mirando el diagrama de Ben, observe que aquí está el conjunto A. El número de elementos en el conjunto A es igual a 42 más 30, que es 72, y por lo tanto la cardinalidad del conjunto A es 72. Aviso de los 72 elementos en el conjunto A, 42 elementos están solo en el conjunto A y 30 elementos están en el conjunto A y el conjunto B a continuación, tenemos la cardinalidad de U, que es el conjunto universal, que es igual al número de elementos que estamos considerando. ¿Cuál es el número de elementos en toda esta región aquí? El número de elementos en el conjunto universal es igual a 18 más 42 más 30 más 38, y 18 más 42 más 30 más 38 es igual a 128. La cardinalidad del conjunto universal es igual a 128. La cardinalidad del conjunto universal es igual a 128. El número de elementos en el conjunto universal es igual a 12, entonces la unión del conjunto A y B es este conjunto aquí, de nuevo, que contiene todos los elementos en el conjunto A o conjunto B. Observe que el número de elementos en la unión B es igual a 42 más 30 más 38, que es igual a 110. La cardinalidad de la unión B es igual a 110. Luego, tenemos la cardinalidad del complemento B, donde el complemento de un conjunto A contiene todo lo que no está en el conjunto A, y usamos cualquiera de estas notaciones aquí para denotar un complemento. Entonces, en nuestro caso, tenemos la cardinalidad del complemento B, que debería ser el número de elementos que no están en el conjunto B, entonces aquí está el conjunto B, y por lo tanto la cardinalidad del complemento B es el número de elementos fuera del conjunto B. El número de elementos en el complemento B es igual a 18 más 42, que es igual a 60. Aviso de los 60 elementos en el complemento B, 42 están solo en el conjunto A, y 18 de ellos están en el conjunto universal. Pero no en el conjunto A o el conjunto B. El último ejemplo, tenemos la cardinalidad de la intersección del complemento A, lo que significa que estamos buscando la cantidad de elementos que no están en el conjunto A y en el conjunto B. Entonces, nuevamente, los elementos deben estar en el conjunto B pero no en el conjunto A mirando el diagrama de Ben, si comenzamos con el conjunto B pero luego excluimos los valores que también están en el conjunto A, la intersección del complemento A y B se establece aquí. Nuevamente, este es un conjunto B, y por lo tanto la cardinalidad de la intersección del complemento A es 38. Espero que hayas encontrado esto útil.